Los cuatro contingentes llegan al Zócalo de acuerdo a las autoridades. Los cuatro contingentes que salieron desde temprana hora por diferentes puntos de la ciudad han llegado al Zócalo capitalino. La plaza de la Constitución se encuentra llena en su totalidad, con inaproximado de 200.000 personas, quienes celebran el 40 aniversario de la promulgación del Plan de Ayala, y que desean manifestarse a favor de los derechos de los campesinos. Se estima que el mitin de todas las organizaciones campesinas puede durar una hora. Metrobús modifica sus rutas por marcha La marcha de campesinos afecta la circulación de cuatro líneas del Metrobús, por lo que el transporte opera con circuitos. El transporte detalló que las líneas afectadas son la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero, la línea 3, que va de Etiopía a Tenayuca, línea 4, que va de Buena Vista a San Lázaro, y la línea 7, que va de Indios Verdes a Campo Marte. Parte de la mega marcha llega al Zócalo de acuerdo a los reportes, 1.500 campesinos han llegado al Zócalo capitalino, y se estima en que llegue un total de 130.000 personas de las cuales 3.500 arribarían por medio de autobuses. El Frente Auténtico del Campo dio a conocer que será a las 12 p.m. cuando se dé un informe para saber cómo continuará la agenda del día. Dicha organización aseguró que la mega marcha va a ser pacífica, y con el objetivo de conmemorar el Plan de Ayala, así como para pedir por los derechos de los campesinos. Cabe destacar que mientras se realice la marcha no habrá acceso de vehículos en el primer cuadro de la ciudad. Campesinos generan caos en el centro. La salida de los campesinos por los distintos puntos de la ciudad han provocado cierres viales y caos en el centro histórico. El servicio de Metrobús de la línea 1 y 7 también se han visto afectadas. La línea 1 solo está trabajando dirección Indios Verdes hasta la estación Reforma, mientras que la 7 ha sido suspendida por el paso de manifestantes. La gente ha tenido que bajar del transporte público para caminar y poder llegar a sus destinos pues la vialidad se ha visto gravemente afectada, y no se puede avanzar de otra forma. Miembros del Frente Auténtico del Campo han comenzado con la mega marcha programa para el día de hoy. Los diferentes grupos pertenecientes a la protesta han salido del eje central, el Monumento a la Revolución y el Monumento Lázaro Cárdenas. La mega marcha de campesinos creará caos en el centro de la CDMX. Más de 150.000 campesinos de las organizaciones integradas al Frente Auténtico del Campo, FAC, se preparan para movilizarse a la mega marcha de este 28 de noviembre hacia el Zócalo Capitalino para celebrar los 107 años de la firma del Plan de Ayala, y protestar por la falta de apoyo al campo. Asimismo, le darán darle la bienvenida a Andrés Manuel López Obrador, y exigirle que cumpla sus compromisos de campaña. Aquí la información.